¡Cantado al Señor porque es grande, cantado al Señor porque es bueno! ¡Cantado al Señor! ¡Cantado al Señor, cantado al Señor! ¡Cantado al Señor, cantado al Señor! ¡Cantado al Señor porque es grande, cantado al Señor porque es bueno! ¡Cantado al Señor, cantado al Señor! 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 ¡Cantado al Señor, aleluya! ¡Cantado al Señor, aleluya! ¡Cantado al Señor, cantado al Señor, cantado al Señor! ¡Cantado al Señor, cantado al Señor, cantado al Señor! ¡Cantado al Señor, cantado al Señor, cantado al Señor! ¡Aleluya, aleluya! Cantar, cantar, cantar al Señor. Cantar, cantar, cantar al Señor. ¡Aleluya, aleluya! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Al iniciar nuestra celebración en este domingo, abramos nuestros oídos para que podamos también, como nos lo va a decir la Palabra de Dios, superar la mudez, que podamos hablar a los demás de nuestra experiencia interior, de nuestra relación con Dios y de su gran misericordia para con nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor que es todopoderoso tenga misericordia de nosotros. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios en el cielo! Y la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Amos, le damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Jesús Cristo, Señor Padre Todopoderoso, Todequidate el pecado del mundo, Es el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del pobre, en piedad de los ojos, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo, Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Padre, Padre. Amén. Oremos, Señor Dios y Padre nuestro, de quien nos viene la redención, y a quien debemos la filiación adoptiva. Protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. En el libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto, y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios Alaba, alma mía, ay Señor. Alaba, alma mía, ay Señor. El Señor siempre cierra su palabra, y es quien hace justicia a la oprimida. Él proporciona pan a los hambrientos, y libera al cautivo. Alaba, alma mía, ay Señor. 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 nos sustenta y trastorna los planes del inigual. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, pasión, reina por siglos. De la carta del apóstol Santiago, hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos, supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión, un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido y un pobre andrajoso y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen, tú siéntate aquí cómodamente, en cambio le dicen al pobre, tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Jesús predicaba la buena nueva del reino y juraba a la gente de toda enfermedad. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, y fue atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Con un ejemplo muy claro, el apóstol Santiago nos hace ver cuál es la actitud de un discípulo de Cristo en cuanto a la relación con los demás. No tenemos que dejarnos llevar por las apariencias de cómo está vestido, de cómo está arreglado, ordenado, o de cómo está desamparado en su vestido, o cómo es un pordiosero o un hombre muy pobre. Con esto nos está queriendo decir el apóstol ese principio fundamental que ha traído Jesucristo al mundo. El reconocimiento de la dignidad de la persona humana, sea cual sea su edad, sea cual sea su género, sea cual sea sus condiciones. Nosotros debemos, entonces, aprender a abrir nuestra mirada y nuestro corazón cuando encontramos a los demás para buscar su interioridad, no simplemente su apariencia. y solamente así es que podemos, entonces, fundamentar y desarrollar una verdadera amistad que nos conducirá a la experiencia de fraternidad. cuando nosotros solamente nos dejamos llevar por las apariencias, como dice el refrán, las apariencias engañan, entonces no podremos tener esa hermosa experiencia de la hermandad, de la solidaridad y del amor. Este principio del reconocimiento de todo ser humano en su condición de hijo de Dios, en su dignidad como persona es algo que hay que estar atentos porque no se nos da espontáneamente. ojalá si fuera más bien estamos inclinados por los contextos socioculturales y la educación a veces recibida a mirar más lo externo a la persona que a la persona misma. Hoy en una hermosa profecía la primera lectura el profeta Isaías nos dice que la salvación de Dios que este efecto que redime y que transforma verdaderamente al ser humano y a la sociedad es como cuando un ciego recobra la vista cuando un sordo recobra la capacidad de oír cuando un cojo salta y camina como quien tiene la salud de sus dos piernas como cuando un mudo canta de la misma manera de esta transformación de la naturaleza humana para llevarla a su plenitud nos dice el profeta Isaías también la misma creación pasará pasará de ser un desierto a un manantial de aguas pasará de ser tierra sedienta a un estanque donde se beba la vida donde se le dé vida a toda la creación y esta primera lectura la vemos ya no solo como anuncio del profeta Isaías sino como realización en la persona de Jesucristo en la página del evangelio que acabamos de escuchar que hace Jesús se acerca a todo tipo de personas está recorriendo la ribera del mar de Galilea y encuentra a un hombre sordo y tartamudo y tocándolo le transmite la capacidad de oír y la capacidad de hablar correctamente Jesús está haciendo esta experiencia de acercarse a todo ser humano de aceptarlo en sus condicionamientos y entonces la fuerza divina que está en él toca al otro ser humano y podemos decir como dice el final de este pasaje que nos asombramos cuando vemos algo semejante que bien lo hace todo pero Jesús nos insiste que no que no sea simplemente esta sorpresa la que nos admire la que nos sorprenda sino que sea la propia experiencia que hagamos como él porque también en nosotros actúa el espíritu de Dios cuando nos acercamos al otro con ese reconocimiento de su dignidad y de su condición de hijo de Dios por eso es que en la historia de la iglesia tantos hombres y mujeres que hoy están canonizados santos también han hecho estas maravillas y podemos decir bueno es que eran un hombre muy santo sí pero esa capacidad de consuelo de generar la esperanza de alentar al otro para que no tenga miedo ante las adversidades que debe de afrontar también la tenemos nosotros también podemos transmitir esa presencia de Dios que está en nuestro interior y en el interior de los demás por eso lo que les decía al inicio que nuestras conversaciones con los demás no sea simplemente sobre los contextos periféricos de la vida el tiempo el deporte el clima las conversaciones superficiales que lleguemos a conversaciones de fondo de lo que llevamos dentro de lo que nos hace ir adelante en nuestra vida de lo que es para nosotros nuestra esperanza y nuestra ilusión de lo que quisiéramos ver en nuestro entorno sea familiar sea de colonia de barrio sea de pueblo sea de la gran ciudad está en nuestras manos el proyecto salvífico de Dios esa es la razón de la venida de Jesucristo al mundo Dios con nosotros camina con nosotros se hace presente en medio de nosotros aprovechemos siempre esta celebración dominical para fortalecer nuestra fe en esa presencia de Dios que de manera admirable sorprendente se realiza en cada eucaristía y en la cual estamos invitados a participar para recibir en nuestro corazón a Cristo Jesús eucaristía que con estos ánimos con esta palabra de Dios también nosotros abramos nuestros oídos y tengamos la capacidad de conversar con los demás y de actuar con los demás como lo hizo Jesús que así sea con los demás y de actuar con los demás Amén. 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 Padre, escúchanos, por nuestros hermanos peregrinos de la sección 2 de Sistemas de Agua de la Ciudad de México y sus 16 delegaciones, para que por intercesión de Santa María de Guadalupe, alcancen aquello que piden a Dios con sincero corazón. Oremos. Padre, escúchanos. Padre, Tú que has elegido a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos de Tu reino, escucha nuestras oraciones y ayúdanos a proclamar con valentía Tu Evangelio, para que los oídos de los sordos se abran, los cobardes de corazón recobren ánimos, y las lenguas de los mudos canten con nosotros la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 de esta ofrenda, implorando tu perdón, para vivos y difuntos, sea salud y salvación. Recibe, Padre Santo, por ti, potente y creador, esta hostia inmaculada, y el jáliz de salvación. Pues a ti nos presentamos, con humilde corazón, sea este santo sacrificio, grato a tus ojos, Señor. Recibe, Padre Santo, por ti, potente y creador, esta hostia inmaculada, y el jáliz de salvación. Presentamos esta ofrenda, implorando tu perdón, para vivos y difuntos, sea salud y salvación. Recibe, Padre Santo, por ti, potente y creador, esta hostia inmaculada, y el jáliz de salvación. Pues a ti nos presentamos, con humilde corazón, sea este santo sacrificio, grato a tus ojos, Señor. Recibe, Padre Santo, por ti, potente y creador, esta hostia inmaculada, y el jáliz de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Señor Dios y Padre Nuestro, fuente de toda devoción sincera y de la paz, Concédenos honrar de tal manera, con estos dones, tu majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no sólo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo. ¡Santo, santo, santo es el Señor! Yo tengo un universo, llenos de estar el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Santo, santo, 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 s ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella La víctima por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo y un solo Espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires El humilde San Juan Diego y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme la fe y la caridad A tu iglesia pregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo El señor Cardenal Carlos Aguiar Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia En el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos has hecho partícipes de su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Libranos Padre de todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de todo peligro Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Señor nuestro Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes En Cristo que nos ha hecho hermanos Con su cruz Dense fraternalmente la paz Por el reino de Dios Que vivas el pecado del mundo En piedad, en piedad De los ojos Por el reino de Dios Por el reino de Dios Que vivas el pecado del mundo En piedad, en piedad De los ojos Por el reino de Dios Por el reino de Dios Por el reino de Dios Que vivas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesucristo El cordero de Dios El cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Invitados a la cena del Señor Pero una palabra tuya Bastará para salvar El cordero de Dios Por el reino de Dios Que vivas el pecado del mundo Que vivas el pecado del mundo En la cena del mundo Que vivas el pecado del mundo En la cena del mundo En la cena del mundo Que vivas el pecado del mundo En la cena del mundo Que vivas el pecado del mundo En la cena 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 del mundo ¡Viva! 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 Oí tu voz, oí tu voz, anunciando a los pobres la justicia de Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Oí tu voz, en el buen samaritano, oí tu voz. Oí tu voz, al servir a mis hermanos, oí tu voz. Oí tu voz, me sentí tu invitado, compartí tu amistad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Padre, concede a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera, tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Que tengan todos un feliz domingo. La alegría del Señor. 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 La alegría del Señor.